La historia de un hombre libre y alegre Ustedes a lo mejor se habrán preguntado quién era el que mandaban el país en aquellos tiempos de Francisco Quién era como el presidente de entonces Bueno, la organización era un poco distinta que la de ahora, aunque en otras cosas se parece Por entonces había un grupo de países que estaban mandados por un mismo gobernante Que se llamaba emperador y que no sólo daba las leyes y todo eso Sino que era dueño de todas las tierras y hasta de la misma gente Imagínense ustedes cómo se les subirían los humos a la cabeza a estos emperadores En esto del orgullo y de la ambición de los que mandan Sí que se parecen aquellos tiempos a estos nuestros Por eso es interesante conocer lo que pensaba Francisco de estos asuntos Esto sucedió en el tiempo en que Francisco, con varios de sus amigos Estaba viviendo en una cabaña abandonada En un lugar llamado Ribotorto, muy cerquita de Asís ¿No les parece que aquí estamos mucho mejor que en cualquier palacio? Por lo menos aquí no nos molestan tanto Estamos como que más tranquilos Bueno hermano Bernardo, pero tampoco es eso Hay que dejarse molestar A veces sólo aguantando uno demuestra que es cristiano con ganas Estar tranquilo a veces es como una señal de que algo no va bien No es verdad Ustedes no se preocupen, que pronto nos van a molestar Ya santo, ¿de qué dices eso ahora hermano Gil? Me he enterado de algunos chismes Tú siempre te enteras de cosas que después se quedan en agua de borrajas Siempre pones más salsa que arroz Eres un exagerado Oh, pero a cierto Estoy hablando en serio hermano Pedro Me he enterado de algo importante Vamos a ser molestados próximamente Ya verán ¿Y de dónde has sacado esta noticia? Yo tengo mis fuentes de información Pero es que todo Asís lo sabe ya Y la noticia ya está llegando aquí también Bueno hermano Gil, ya nos intrigaste bastante Dide una vez lo que es, anda Pues hermanos míos La cosa es que dentro de unos días va a pasar por aquí mismito Nada más y nada menos que el emperador Otón Que va camino de Roma a que lo coronen Tenemos fiesta grande Ahora, díganme si no es todo esto una gran molestia Pero no me digas que va a pasar por aquí el emperador ¿Qué es lo que están preparando? Pues echar la casa por la ventana en todos estos sitios de por aquí ¿Qué van a hacer? Todos los días no pasan los emperadores por los pueblos A la gente no le queda otro remedio que hacer lo que quieran los de arriba Quieran que no, tienen que echar la casa por la ventana Porque si no, el emperador les puede echar abajo la casa y la ventana ¿Y tú, hermano Francisco, no dices nada? ¿Qué quieres que diga, hermano Pedro? Algo ya había oído yo decir de esto ¿Así que lo sabías? Lo sabía, pero no seguro Era de esperar que el emperador Otón Montara un espectáculo antes de su coronación en Roma Las cosas no están muy bien para él Y necesita tener de su parte a la mayor cantidad posible de gente Es un hombre muy ambicioso ¿Y para cuándo será eso, hermano Gil? La semana que viene, creo Por eso lo están preparando bien todo, para que impresione Así, con un buen cartel, pues, se le facilitarán las cosas después cuando empiece a gobernar Sería un buen momento ahora para contarle a la gente que lo va a recibir y a aplaudir Y a seguirle el espectáculo Todos los manejos que ha hecho este hombre para provocar guerras contra él mismo Con el fin de sacar sus buenas tajadas Y después de paso quitar del medio a todos sus enemigos La gente ya sabe eso, hermano Francisco Más o menos lo sabe Pero se le ha olvidado porque ellos hacen lo posible Para que en momentos así, todas esas cosas se olviden Pues no estaría mal que en nuestra predicación de estos días Se lo recordáramos un poco a la gente, ¿verdad? Naturalmente, naturalmente Eso es lo que tenemos que hacer Lo dices un poco contrariado, hermano Francisco Es que estoy contrariado Hay que reconocer que es difícil que quieran entender eso que le queremos predicar Porque esta pobre gente no puede ponerse, aunque quiera, de enemiga del emperador Y tiene que bailar al son que a él se le antoje ¿Qué remedio tienen? El emperador y su comparsa saben que los pueden mover como títeres Ahí está lo que hay que decirle a la gente Sí, claro, pero no podemos olvidarnos lo difícil que es a veces Que la gente tenga clara la cabeza para criticar cuando la barriga la tiene vacía El emperador sabe que haciéndoles promesas de llenarles la barriga Logra que la cabeza se aclare menos Después, ni les llena la barriga, ni cumple ninguna promesa A muchos kilómetros de Ribotorto y de la cabañita de los franciscanos En un palacio grande, el emperador Otón preparaba su viaje a Roma Mi señor emperador Los encargados que han ido de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo a preparar vuestro viaje Han vuelto con buenas noticias Era de esperar Mi paso por toda esta región hasta llegar a Roma es también una fiesta para esta pobre gente Estoy contento Verme los hará felices Veros es para ellos una oportunidad única en la vida Sí, les llenará de alegría Por eso os recomiendo, mi señor emperador Que vayáis de forma que se os vea bien Que se os pueda contemplar bien Eso corre por cuenta tuya, Guillermo Prepara las cosas a tu gusto Ya sabes que confío en ti Y ya sabéis, mi señor, que esa confianza no cae en saco roto Sino que haya eco en mi agradecido corazón ¿Sabes en qué actitud está el Papa respecto a mí? Mi señor, el Papa no está en buenas relaciones con vos Pero será él que nos corone como emperador del sagrado imperio Mantengamos ahora buenas relaciones ¿No crees? Una vez en Roma podremos darle la vuelta a la tortilla Naturalmente, mi señor Porque para entonces ya tendréis vos bien agarrado el sartén en el que se va a freír esa tortilla Es importante preparar bien el cortejo Eso hace buena impresión a la gente Eso se está preparando, mi señor Ningún detalle va a faltar Descuidad, descuidad Serán unos días de gloria tal como vos la merecéis Descuidad 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 Después de unos días Llegó también a Ribotorto la noticia oficial De que el emperador Otón pasaría por el pueblo Y con la noticia El aviso de que todos estaban invitados Mejor dicho, obligados a recibirlo Pues oiga, comadre Será una buena ocasión para ponernos las hallas nuevas Habrá que sacar lo mejor que tenemos y echárnoslo encima Porque esa gente viene muy bien vestida Y no va a estar una así de andrajosa, ¿verdad? Ah, no, hijita Si es el emperador Otón Un hombre muy importante tiene que ser Que cuando ha llegado tan arriba Por algo será Yo le doy gracias a Dios Poderoso Que me deja ver algo así Tan grande en mi vida Bah Ese viene buscándose amigos De la forma que sea Le interesa que toda esta zona Esté con él y apoye su política Y a nosotros nos interesa que él sea amigo nuestro Por si algún pedazo de pan nos tira Desde su mesa tan bien servida Bueno, pues sí Saldremos a recibirlo y lo aplaudiremos Hasta que nos salgan callos en las manos Si a él se le antoja Porque nosotros lo que queremos Es que nos deje vivir en paz Más nada que eso Todo ribotorto preparando el recibimiento En su cabañita Francisco y sus amigos Preparaban también algo Pero otra cosa distinta Claro Lo que ya comentábamos La gente qué va a hacer Pues salir a la calle Vestirse de fiesta Aplaudir Qué puede hacer si no Hemos ido hablando con bastante gente de aquí Pero ya ven Qué Hermano Bernardo La fuerza de los que mandan Y ellos lo saben muy bien Está ahí La gente se siente como en una trampa De la que no puede salir Saben que el juego no es limpio Pero no saben cómo zafarse Todo el que manda Termina hinchándose de orgullo Como un pavo Hay que ser de acero Para no caer en esa tentación No sé por qué Pero creo que no hay ningún tipo Que sea de acero Cuando se ven allá arriba Sentados bien altos Dueños de todo Se creen como Dios Que todo lo puede No hermano Gil No Ni tampoco es así la cosa Porque Dios no lo puede todo Tal como nos lo imaginamos nosotros Él respeta siempre la libertad Nos deja hacer a nosotros Confía Entonces Todos los emperadores Y todos los mandamases Que hay por ahí Se creen con derecho a hacer Lo que ni Dios ha querido hacer Porque en eso del respeto a la libertad Son casi siempre analfabetos Ah, pero si ellos pensaran bien aquello que decía mi abuela Ya tenía que salir la abuela del hermano Gil Ella decía aquello de Se muere el rey Se muere el papa Y el que no tiene capa Se mueren todos Sí, señor A ver cuánto poder de ese que ambicionan Y cuánto dinero de ese que nos roban Se pueden llevar a la sepultura A ver Oigan, hermanos ¿Y por qué no sale el hermano Gil A decirle algo de eso al mismo emperador? No sé No sé, hermano Pedro Bueno, hermano Francisco ¿Pero nosotros vamos a salir a recibir a ese Otto? No Nosotros no salimos Él tiene que pasar por aquí mismo Delante de nuestra cabaña Y nosotros no saldremos No tenemos nada que perder Es casi un lujo el poder hacer esto El poder quedarnos sin salir a recibirlo Pero ya que no necesitamos de la ayuda Y de los favores del emperador Como lo necesita alguna gente Vamos a permitirnos ese lujo De no salir a recibirlo Y vamos a hacer que él se dé cuenta Otón, como todos los de su calaña Es un gran soberbio Es bueno también para él Encontrarse alguna piedra en el camino Le puede ayudar a hacerlo menos Pero yo digo, hermano Francisco Que por qué además de quedarnos aquí Sin meternos en el juego del recibimiento No le hacemos saber por qué no jugamos a eso No, si ya te he entendido Pero vamos a pensarlo bien No se trata de que hagamos nosotros también Un espectáculo, pero al revés Vamos a pensarlo Y pensaron, claro A ver qué era lo mejor que podían hacer A media tarde Ya se empezaron a oír de lejos Las trompetas y las músicas El emperador Otón Se estaba acercando a Ribotorto La gente que estaba en la calle Desde hacía horas Se preparó Los muchachitos corrían De un lado para otro Armando alboroto Por fin se empezaron a ver los caballos Todos adornados Y toda la gente que acompañaba al emperador En aquel cortejo El emperador recorrió todo el pueblo Muy estirado y muy compuesto Desde su alcaldía Miraba a la gente encantado De ver cómo lo admiraban Y lo aplaudían A la salida de Ribotorto Estaba la cabaña de Francisco Y sus amigos Por allí delante Tenía que pasar Toda la gente del emperador Oiga, madre Pero esos franciscanos ¿No van a salir a ver al emperador? Fíjense Tienen la puerta bien cerrada Guillermo ¿No es en esa casucha miserable Donde vive esa cuadrilla De monjes raros? Parece que tienen la puerta cerrada Es que no salen a recibir No sé, mi señor Y cuando el emperador Llegó hasta la puerta misma De la cabaña Ahí mismito Fue donde le salió al paso El hermano Jim Hermano Tom No hemos querido salir a recibirte Pero sí a decirte algo Ahora Te ves rodeado de mucha gloria Y de muchos honores No los mereces Porque ningún hombre Por más arriba que esté O lo hayan puesto Merece esa gloria Tampoco los vas a tener siempre Porque todo esto Se te terminará algún día Morirás como todos Y no te quedará Nada de lo que hoy Te hincha de orgullo Pero quién eres tú Atrevido harapiente ¿Lo mandamos a arrestar Mi señor emperador? Puedes arrestarme Lo has hecho con todos Los que no están De acuerdo contigo Hermano Tom Gobiernas con ambición Y te has olvidado De los pobres Tu imperio Está apoyado Por eso En la mentira Y en la injusticia Tarde o temprano Se vendrá abajo Tu riqueza está podrida Y tus vestidos Están apolillados Los abusos Que has cometido En estas tierras Y el llanto De los pobres A quienes has engañado Llega hasta Dios Y allí Sirve de acusación Contra ti Estúpido Aguaciestas Mi señor Si queréis Déjalo, Minermo ¿No le ves La cara de loco Que tiene? Déjalo Déjalo El emperador Y su gente Dejaron a Gil Por el momento Pero como era natural La cosa trajo cola La misma gente Del pueblo de Ribotorto Se molestó Con Francisco Con Gil Con todos Tenían miedo De que por haber Hecho aquello El emperador Pudiera hacer algún daño A todo el pueblo Tomara venganza Con ellos Pero eso no llegó A pasar por esta vez Lo que sí pasó Es que unos días Más tarde Llegó una orden Del emperador Por la cual Expulsaba de allí A los franciscanos Que se habían atrevido A hablarle así Ellos se fueron A otra parte A otra cabaña A otro pueblo Y a otro camino Y desde allí Siguieron sabiendo De la ambición Del emperador De sus atropellos De los abusos Que hacía De su poder Y siguieron sufriendo Y rezando Y tratando De hacer algo Con la gente Del pueblo Para impedir Todo esto Para que hubiera Un cambio Y a ustedes ¿No les recuerda Esto que pasó Hace ya tantos Cientos de años A muchas cosas Que ahora pasan En nuestro país Entonces qué Es que el mundo No ha cambiado nada ¿O será que todavía No estamos Como decididos En serio A luchar Para que cambie Los invitamos Vamos a escuchar El próximo capítulo De Francisco Una producción CERPAL Escrita por María López Vigil López Vigil López Vigil López Vigil López Vigil Gracias por ver el video.